Hola, bienvenidos a todos a otra práctica de pilates, yo me quedo en casa. Hoy vamos a trabajar de cubito prono, que es boca abajo, unos ejercicios muy sencillitos. Lo primero que tenemos que saber para trabajar de cubito prono es que tenemos, como siempre, que tenemos nuestro cuerpo alineado y activar nuestro núcleo, músculos del abdomen, de la zona lumbar y músculos del suelo pérdico. No podemos tener apoyado el abdomen, no puede estar en contacto con el suelo, el apoyo va a ir hacia nuestro hueso púbico, costillas, pecho, pero nunca hacia el abdomen. Entonces, no me enrollo más, vamos a poner una musiquita de fondo y espero que os guste. Vamos a ello, que la música está... la he puesto un poquito lejos. Bueno, allá vamos. Como dije, nos tumbamos de cubito prono. Siempre, a la hora de estar tumbadas, hacemos nuestro pequeño diamante de bordo índice para las manos juntas. Se apoya la frente, se coloca la cintura escapulomeral. Hacemos un par de respiraciones, cojo aire, costillas se abren, suelto el aire, costillas se acción. Y empezamos. Activamos nuestro núcleo, inhalo al exhalar, activo. Y ya notaremos cómo podemos pasar una mano, dos manos, o bueno, un dedito, ¿eh? Y el caso es que síndamos esa zona hueca. Vamos a extender nuestro brazo derecho. Y vamos a levantar brazo derecho. Este ejercicio le podemos hacer, como lo estoy haciendo yo en esta posición, o apoyando la frente del suelo, ¿eh? Exhalo e inhalo. Segunda. Tercera. Tercera. Cuarta. Cuatro más. Primera. Segunda. Tercera. Y cuarta. Trabajamos con el quef. Y hacemos lo mismo. Exhalo e inhalo. Segunda. Tercera. Y cuarta. Cuatro más. Segunda. Tercera. Y ahora cuarta. Y ahora cuarta. Extendemos nuestros dos brazos. Núcleo activo. Y trabajamos con los dos brazos a la vez. Exhalo e inhalo. Segunda. Tercera. Y cuarta. Cuatro más. Segunda. Tercera. Y ahora cuarta. Y ahora cuarta. Y ya cuida muy fuerte. Y tenemos nuestros dos brazos en cruz. Despego un poquito cara. Parte de entrada del pecho. Núcleo activo. Y levanto los dos brazos. Exhalo e inhalo. Segunda. Tercera. Tercera. Y ahora cuarta. Cuatro más. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Me quedo ahí. Me quedo ahí. Llevo nuestras manos hacia nuestras orejas. Y extiendo. Segunda. Tercera. Intentamos por todos los medios no apoyarnos en nuestro abdomen. Cuatro más. Primero. Ombligo efecto cuchara. Segunda. Tercera. Y ahora cuarta. Y abajo. Vuelvo. Amor y volvete. Vamos con las piernas. Elevación. Y luego círculos. Pierna derecha. Exhalo e inhalo. Segunda. Tercera. Y ahora cuarta. Cuatro más. Primera. Segunda. Tercera. Y ahora cuarta me quedo. Dibujo círculos. Inhalo y exhalo. Segunda. Tercera. Y cuarta. Cuatro. Segunda. Tercera. Y cuarta. Cambio círculos. Segunda. Tercera. Y cuarta. Cuatro más. Primera. Segunda. Tercera. Y cuarta. Y abajo. Elevación y círculos con la pierna izquierda. Exhalo e inhalo. Segunda. Tercera. Y cuarta. Cuatro más. Primera. Seguimos ese huequito. Segunda. En la zona del ombligo. Tercera. Y ahora cuarta. Círculos. Inhalo. Exhalo. Y paro. Segunda. Tercera. Y cuarta. Cuatro más. Primera. Segunda. Tercera. Y cuarta. Cambiamos hacia el otro lado. Segunda. Tercera. Y cuarta. Cuatro. Y cuarta. Segunda. Tercera. Y abajo. Cuarta. Y ya bajamos. Extendemos brazo derecho. Para hacer el swimming. Brazo derecho con pierna izquierda. Siempre trabajamos los opuestos. Exhalo. Enhalo. Segunda. Tercera. Y cuarta. Cuatro más. Primera. Segunda. Tercera. Y ahora cuarta. Cambiamos. Problemas en los hombros. Siempre quedarán abiertos en V. Apoyo la palma de la mano. Núcleo activo. Exhalo. E inhalo. Segunda. Tercera. Y cuarta. Espalda neutra. Respiración acorde con el movimiento. Tercera. Y no intento subir más de lo que pueda. Y cuarta. Extendemos los dos brazos. Y las dos piernas. Y al exhalar levanto brazos y piernas. Exhalo e inhalo. Segunda. Exhalo e inhalo. Tercera. Y ahora cuarta. Cuatro más. Primera. Segunda. Tercera. Y en la cuarta me quedo. Apoyo. Abro piernas. Y junto talones. Abro y junto talones. Tercera. Y cuarta. Cuatro más. Primera. Segunda. Tercera. Y ahora cuarta. Tercera. Y bajamos. Hacemos nuestro siguiente ejercicio que se llama el cisne. Nuestras manos a la altura de nuestros hombros. Y siempre separación entre hombros y nuestras orejas. Subimos. Y bajamos. Y bajamos. Segunda. Núcleo bien activo. Hombros bien separados de orejas. Tercera. Y ahora cuarta. Tercera. Y ahora cuarta. Y bajo. Cuatro más. Primera. Ahora segunda. Tercera. Última. Y ahora pata. Y bajamos. Muy bien. Hago un par de respiraciones. Y pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Que va a ser el golpe de talón. Inhalamos. Subimos nuestro tronco. Hacemos como un triángulo. Y siempre formando hombro y coro. Una línea recta. Damos golpe de talón. Al exhalar con un talón derecho hacia el glúte. Patada, patada. Segunda. No estoy en esta posición. Tercer. Y ahora cuarta. Cuatro más. Primera. Segunda. Tercera. Y ahora cuarta. Fenomenal. Cambiamos el pierna. Lo mismo. Talón. Patada, patada y bajo. Patada, patada y bajo. Y ahora cuarta. Cuatro más. Primera. Segunda. Tercera. Y ahora cuarta. Y ahora cuarta. Bajamos. Y para acabar nos ponemos en resposición. Inhalo. Y abre y exhala. Resposición. Que no llego con glúteos a talones. Pongo un puño encima del otro puño y apoyo la frente. Si tengo acortados los isquiotibiales. Que no los tenemos acortados. Hacemos el ejercicio original. Se apoya la frente. Los dos brazos al lado de los muslos. Aquí soltamos el núcleo. Y respiramos. Inhalo. Exhalo. Vente a la derecha. Vamos subiendo. Bueno. Y hemos acabado nuestra pequeña secuencia de ejercicios de cubito. Pero como veréis es muy muy facilito. Siempre a tener en cuenta. Nuestro núcleo bien activo y bien fuerte para poder trabajar. Bueno. Espero que os haya gustado. Cuidaros mucho. Chao, chao.